Noticia del Día El presidente Iván Duque Márquez manifestó este jueves ante empresarios de Estados Unidos que en Colombia se deben defender ferozmente cuatro valores, respetar las reglas del juego, proteger las instituciones democráticas, proteger al sector privado y preservar la libertad de prensa como ejes fundamentales para la preservación de la democracia. Estos cuatro principios son principios que Colombia ha llevado en el corazón y los ha defendido y nosotros gobernamos a Colombia no solamente con la decencia porque yo creo firmemente en la decencia, sino porque nosotros sabemos que nuestro país es más fuerte, más grande que los individuos que ejercen el poder. Y eso es lo más importante que debemos reconocer. Si no defendemos estos cuatro valores, estos cuatro principios, independientemente de quién sea el presidente, nuestra democracia se verá debilitada y debilitada de manera grave. Durante el encuentro con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el jefe de Estado también se refirió a los logros que ha alcanzado el país con la ley de economía naranja, que ubica a Colombia como el país más competitivo de América Latina. Porque cuando nosotros empezamos esto, yo recuerdo que hace cuatro años estaba yo conversando con muchísimas personas y la gente me decía, usted tiene la regulación simplemente para el cine y ahora tenemos series, entonces muy bien, entonces vamos a aplicarlo a todo el sector audiovisual. Hulu, Amazon Prime, Netflix, Apple TV y eso es las plataformas OTT nomás y luego tenemos Disney, Sony, tenemos a Paramount, a todos los 20th Century Fox, todas las grandes empresas que están mirando a Colombia y la ven como el destino, donde no solamente tenemos los incentivos, sino que ahora tenemos personas debidamente capacitadas según los estándares de Hollywood para poder hacer producciones de Estado del Arte. El mandatario recordó que Colombia y Estados Unidos están celebrando 200 años de relaciones, por lo que invitó a defender los valores que comparten ambas naciones. Y el sector empresarial, el sector privado, el gobierno y las dos administraciones tienen que estar comprometidas a defender esos valores. Yo soy un optimista y yo quiero que esta relación que hemos llevado a su nivel más alto con la declaración de Estados Unidos como aliado estratégico no miembro de la OTAN de Estados Unidos. En el encuentro de trabajo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Millicom y ProColombia, en Miami también participaron altos ejecutivos de empresas estadounidenses.